Hola, chicos. Vamos a leer la segunda parte del capítulo 8 de Octubre, un crimen, de Norma Huidobro. Dejé que a Yelén se atragantara con la pregunta de todos los años y que mamá se encargara de dar la respuesta. Y me retiré con la cabeza en alto. Cuando llegué al club de jubilados, que queda a unas cinco o seis cuadras del Rawson, me encontré con algo que no esperaba. Un baile. El club, en cuestión, es una casa vieja con un patio enorme, convertido para la ocasión en pista de baile. En una habitación que daba a la calle, junto a la ventana, había un árbol de Navidad y un pesebre. Y en el centro, una mesa con mantel, donde habían puesto tortas, budines y pan dulce. El baile estaba de lo más animado y me sorprendió. No era para menos. Los viejos bailaban cumbia y Amparito era la que más se movía. No había gente joven, al menos de mi edad. Sí había dos o tres mujeres que tendrían más o menos la edad de mi mamá. El resto, todos viejos. Ni bien me vio, Amparito se acercó a mí. Me hizo dejar el pan dulce en la mesa del mantel y me llevó hacia el fondo de la mesa. Tenés que conocer a Rosa, me dijo. No le gusta el barullo. Está en el... Fondo. Seguro que se puso a arreglar las plantas. El fondo en cuestión era otro patio, un poco más chico que el de adelante, pero lleno de canteros y macetones y enredaderas. Había todo tipo de plantas. Elechos, malvones, geranios, claveles, rosas, margaritas. Este es el refugio de Rosa, dijo Amparito. La pobre vive en un departamento, sin patio ni balcón. Y agregó mirando a Rosa de reojo y sonriendo. Por eso se apropió de este. Ella es la que cuida las plantas. Rosa me miraba como pidiendo perdón, como si hubiese cometido... Un extraño delito con la tijera y la palita que tenía en la falda. Pero eso pasó enseguida y cuando comprendió que yo era de confianza, me sonrió y avanzó hacia mí con su silla de ruedas. Así que vos sos Inés, me dijo. Bueno, encantada de conocerte. Yo soy Rosa. Me gustó Rosa. Era muy distinta de Amparito. Es tranquila y piensa mucho antes de hablar. Pero lo que comparte con ella es la capacidad de hacer cosas. Y eso a pesar de la silla de ruedas. Ella se encarga de todas las plantas del club. La hija con quien Rosa vive y que la lleva al club todos los días, riega las plantas de las macetas colgantes. Del resto se encarga Rosa. ¿Te gusta mi jardín? Me preguntó. Acá vas a encontrar de todo. Rosa extendió los brazos hacia un costado y hacia el otro, señalando los canteros y los macetones. Me detuve en la glicina, que formaba un techo sobre una enorme pileta de lavar la ropa. Su perfume tan intenso me hizo acordar al de los paraísos. Y el color también. Una pared estaba completamente tapada por rosales trepadores. Y la otra por jazmines del país y una enamorada del muro. En el centro del patio había una palmera. Altísima, con el tronco cubierto por una santa Rita. Es hermoso. Nunca vi nada igual, dije sinceramente. ¿Cómo hace para cuidarlo usted sola? Vengo todos los días, a la mañana y a la tardecita, para regar. Amparito también viene, aunque no tan seguido. Ella tiene mucho trabajo. Yo, en cambio, me dedico nada más que a las plantas, así que tengo tiempo de sobra. Mientras hablaba, la miré bien. No por andar curoseando, sino porque yo soy así. Miro mucho a la gente y me gusta verle los detalles. Así como en Amparito, me llamaron la atención. Esos puntitos dorados que tienen los ojos y el pelo teñido de rojo, que tal vez sea un poco excesivo para su edad, pero le queda tan bien. En rosa, observé que su mirada era muy atenta, penetrante, una de esas miradas que parecen meterse dentro de lo que miran. Una a una, me fue nombrando las plantas, mientras recorríamos lentamente todo el patio. Ella en su silla. Amparito detrás, empujándola. Y yo a un costado, mirando y escuchando. Geranios, pensamientos, dalias, rayitos de sol, helechos serruchos, flores de seda, malvones, jazmines, begonias, alelíes, margaritas, conejitos, coquetas, aljabas. Desde el patio de adelante, llegaba la voz de Mercedes Sosa. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Tenemos dos parejas de viejos que bailan folclore, dijo Amparito, la joven. El año que viene los vamos a poner a dar clase. Desde ya que me anoto, agregó, mientras acomodaba a Rosa debajo de la palmera. Amparito y yo nos sentamos en un banco de madera, largo, y nos quedamos mirando a Rosa, que a su vez nos miraba a nosotras, como esperando que empezáramos a hablar.